Música Don Canieves era una joven niña animada que solo le importaba irse de fiesta y vivía en el piso 83 y aunque el ascensor subiese roto Don Canieves llamaba a los siete ganitos para que se lo arreglasen Además tenía una madrastra que se pasaba de la noche por los videojuegos y preguntándole a su alpán que quien era la más fiestera y él siempre decía que era Don Canieves por lo que la madrastra probó a gastarle gramos para que quedase en ridículo pero no salió muy bien Probó a pintarle un bigote en la cara pero se equivocó de persona Don Canieves esa misma tarde iba a tener una reunión muy importante porque hubieran agitado a los presidentes del mundo Así que la madrastra probó como por vos me cambió la comida pero se equivocó de plata y se le puso al presidente de los Estados Unidos hasta que por fin se le ocurrió una buena idea a la madrastra Dale una manzana de caramelo envenenada para que no pudiese ir a más fiestas Más tarde puso en una cesta dos manzanas de caramelo una que estaba envenenada y otra no Se disfrazó de una chica joven para amarillar a Don Canieves y conseguir que fuese su amigo Así fue al piso de Don Canieves Pero el sensor estaba roto como siempre y tuvo que subir por las escaleras Cuando por fin llegó llamó a la puerta y Don Canieves se la vio Después se sentaron al charlar y le dijo La madrastra, Don Canieves, coge una manzana, anda, coge una Y ella dijo, vale, está bien, pero solo una Entonces la madrastra, sin querer, cogió la que estaba envenenada y se desmayó A los días Don Canieves se dio cuenta de que ella era su madrastra y dijo Marita bruja, si yo vas a ver en su momento que eras tú, te habría cortado la cabeza Y para terminar, esta historia en la calle se casó con un chocolatero y fuera feliz y comía mucho chocolate